Le entregamos una propuesta donde decíamos, oye, tenemos que votar todo el presupuesto. Pues las partidas que tienen este tipo de problemas, de haber hecho movimientos que no estaban permitidos, dejarlos estéticas y darle para adelante a lo más importante que es, por ejemplo, los convenios de seguridad. Nada más es cuestión de que veamos jurídicamente cómo se puede arreglar. Ya dinero ya tienen las partidas, ella las fundió. Entonces nada más tenemos que darle como esta convalidación.